Es una vergüenza Javier Duarte, una verdadera vergüenza. Miren lo que hace en contra de los maestros, en este caso de los pensionados y jubilados del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación y también de la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones de Personal Académico de la Universidad Veracruzana. Simplemente no les paga, ni sus pensiones, ni sus aguinaldos. ¿Y qué creen que hizo el angelito? Les envió cheques sin fondos, así como lo escuchan ustedes. Los maestros jubilados llegaron, metieron su tarjetita a los cajeros automáticos y se dieron cuenta que no tenían fondos. Y se dieron cuenta también cuando recibieron su cheque que lo fueron a cambiar y los cheques rebotaron todos. Dicen que es la peor crisis que han tenido con el gobierno de Javier Duarte. Es una injusticia cuando el aguinaldo por ley se les debe pagar a más tardar del 20 de diciembre. Se habla de cerca de 1.200 profesores jubilados que no han recibido ni aguinaldo ni pensiones. Esto es en venganza. Ah, y aparte, se atrevieron a protestar, y no sé si hayan visto ustedes las imágenes, pero les echó a sus sicarios. Les pusieron una madriza a los pensionados, a los jubilados. Y, hombre, estaban peleando lo que es justo, es su derecho a recibir su pensión y su aguinaldo. Javier Duarte es un hijo de toda su puta madre. Se las está cobrando con los maestros.